¿Recuerdan en qué nos quedamos? La semana pasada hablamos sobre cómo el distanciamiento social ha hecho que utilicemos más productos electrónicos que antes, como computadoras, laptops y celulares, porque todo se está realizando de manera remota o virtual. Ante esta situación, muchas personas se han visto en la necesidad de adquirir algunos de estos productos para seguir trabajando o estudiando. Pero, ¿qué es lo que debemos saber antes de tomar una decisión de compra de cualquier bien? Hace unos días profundizamos en la importancia de contar con un presupuesto familiar, porque esta herramienta nos va a permitir tomar mejores decisiones financieras sobre la adquisición de algún producto o servicio. Vimos también en qué consiste el proceso económico, la intervención de los agentes económicos en la adquisición de estos bienes o servicios que les menciono. Y hablamos sobre la importancia de planificar nuestros gastos para evitar situaciones de endeudamiento. Y esto seguramente nos llevará a pensar cosas como, ¿cuál es el costo-beneficio de adquirir una computadora o no? ¿En una situación como la que estamos viviendo hoy en día? ¿Cuán importante es estar informados sobre los productos financieros de endeudamiento para satisfacer nuestras necesidades? El día de hoy aprenderemos a identificar y analizar opciones económicas y financieras para satisfacer nuestras necesidades. ¿Alguien dijo necesidades? ¿Tú? ¿De nuevo? ¡Sí! ¡Yo! ¡El genio de la lámpara de nuevo! ¿Quién más podría ser? ¿Una alcancía? ¿Tocino? ¡Ah! ¡Por favor! ¿A qué has venido, genio? ¿Cómo que a qué has venido? ¡Aprender, pues! Bueno, genio, me parece genial que quieras aprender. Puedes quedarte. ¡Oh, sí! Bien, seguimos con lo nuestro. Yo conozco a una persona experta en temas relacionados a la economía y puede ayudarnos muchísimo con estos temas. La voy a llamar. ¡Hola, profesora! ¡Hola, Jonathan! ¿Cómo estás? ¿Qué haces, eh? ¡Escóndete! ¡Métete a tu lámpara! Eh, nadie, nadie. Seguro hubo una interferencia en la videollamada. Sí, de repente fue eso. Jonathan, ¿me llamaste para ver esos temas de economía que me mencionaste? Sí, profesora, eso mismo. Empecemos, entonces. Hoy hablaremos sobre el ahorro, las entidades financieras, el presupuesto y los créditos. Dime, Jonathan, ¿sabes qué es el sistema financiero? Mmm, exactamente, exactamente, no sé. Pero me suena a bancos, dinero y esas cosas. ¡Por ahí va! El sistema financiero está compuesto por instituciones públicas o privadas cuya función es captar e incrementar los recursos excedentes de los agentes económicos. Gracias a la recepción de estos fondos, el sistema financiero realiza préstamos y así financia las actividades o proyectos económicos. Entonces, el sistema financiero nos permite acceder a préstamos. Sí, nos facilita varias cosas. Una de ellas es acceder a préstamos. Supongamos que tú necesitas comprarte una computadora. ¿Qué opciones tendrías para adquirirla? Mmm, podría pedírsela al genio de la lámpara. ¿Pero cómo voy a decirle eso a la profesora? Eh, no lo sé, profesora. Pues podrías tener dos opciones para tomar esa decisión financiera y económica. Solicitar un préstamo a una entidad financiera o utilizar los ahorros que has ido racionalizando para alcanzar este objetivo. Utilizar los ahorros. Tendría que romperle el chanchito para eso. ¿Jonathan? ¡Jonathan! Ah, sí, sí, profesora. Estaba pensando en que no entendía eso de ahorrar con objetivos. ¿Todas las personas ahorraremos teniendo en cuenta las mismas metas? No. Esas metas dependen de cada persona, de sus intereses y necesidades particulares. Por ejemplo, hay familias que piensan en la educación superior de sus hijas e hijos y van ahorrando para cuando llegue el día en que tengan que realizar esos gastos. ¡Guau! Los papás y las mamás sí que se proyectan. ¿Y solo los adultos ahorran? Todas y todos podemos ahorrar. Yo conozco personas menores que cuando han querido comprar algo han ahorrado de poquito en poquito hasta llegar al monto que necesitaban. También se de personas jóvenes que trabajan durante sus vacaciones escolares y ahorran para comprar sus útiles. Me he quedado pensando. Si en la clase pasada hablamos de presupuesto familiar, ¿habrá forma de ahorrar en familia o solo se puede ahorrar de manera personal? A mí me parece genial que la gente ahorre. Lo que no me gusta es cuando rompen sus alcancías para usar el dinero. ¡Me pone muy triste! ¿Qué dijiste, Jonathan? Ah, nada. Preguntaba nomás si solo se puede ahorrar de manera personal. Bueno, también se puede ahorrar en familia. Una vez conocí a una muy linda y unida en la que todos los miembros ahorraban para alcanzar el mismo objetivo. Durante el año juntaban sus ahorros en una alcancía. Y cuando llegaba el mes de diciembre, ese dinero servía para celebrar la Navidad en el pueblo donde había nacido el papá. ¡Qué bueno eso! De todas maneras la pasaban muy bonito. Profesora, pero ¿qué pasaría si es que yo no puedo ahorrar mucho? ¿O no tengo ahorrado todo el dinero que necesito para comprarme, por ejemplo, una computadora? En ese caso, tu familia podría utilizar los ahorros que tiene y además considerar un préstamo. Pero para hacerlo responsablemente, deben tener muy presente cuál es tu capacidad de pago, ya que al asumir esa deuda, el número de cuotas y montos a pagar deben estar en función a sus posibilidades económicas. ¿Capacidad de pago? ¿Cómo se explica eso? La capacidad de pago consiste en las posibilidades de endeudamiento que tenemos las personas. Se calcula en función de nuestros gastos fijos, es decir, aquellos que siempre van a estar presentes. De manera que nos permite saber si disponemos de dinero para cumplir nuestras obligaciones crediticias. Ahora que lo menciona, una vez acompañé a mi mamá a pedir un préstamo personal y en el banco le solicitaron bastante documentos relacionados a sus gastos. Efectivamente, las entidades financieras realizan el cálculo de los gastos personales. Por ejemplo, si tenemos un ingreso de mil soles y pedimos prestado el mismo monto, en nuestro presupuesto deberíamos incluir el futuro monto a pagar y que este no afecte nuestra economía familiar. Claro, claro. Por eso es muy importante que planifiquemos nuestros gastos en función a las necesidades que tengamos, pero sobre todo en función a nuestras posibilidades. Y esta planificación de la que hablas es el presupuesto familiar. Esta herramienta nos servirá para decidir si vamos a pedir un préstamo o si usaremos nuestros ahorros para la adquisición de un bien. Ojo, que también nos puede servir para tomar la decisión de postergar la compra y hacerlo en algún momento del futuro. Todas las decisiones que tomemos deben generar bienestar familiar. Con generar bienestar familiar, ¿se refiere a que no nos puede faltar nada básico? Claro. Por comprar un artículo electrónico no podemos quedarnos sin alimentación. Pero podríamos utilizar el presupuesto de vestimenta y comprar ropa nueva después. Algo así vimos la semana pasada. Creo que se decía priorización de necesidades. Ajá, así se llama. Y significa que primero debemos satisfacer nuestras necesidades primarias y luego recién las secundarias. Incluso podríamos reajustar nuestro presupuesto disminuyendo gastos que no son necesarios para vivir. Pero sin afectar la alimentación, la vivienda y la salud que son básicas. Entonces, ¿cómo nos recomienda armar nuestro presupuesto? Debemos incluir datos básicos, como nuestros ingresos y egresos. El ingreso estará determinado por el monto que recibimos producto de nuestro trabajo. Y los egresos serán los gastos en servicio, en alimentación, en vestimenta, etc. Todos esos gastos, a su vez, se subdividen en gastos variables y en gastos fijos. Y con esta información es que vamos a poder reajustar nuestro presupuesto. Pero también dependerá de aspectos como estos. Los gastos de nuestra comunidad, que son aquellos planificados por la municipalidad donde vivimos. Los gastos del entorno familiar, que son planificados de manera familiar o personal. Los gastos variables, que vendrían a ser las deudas o aquellos imprevistos. Y por último, los gastos fijos, como la alimentación, vivienda, salud, transporte, educación, vestimenta y recreación. Y si quiero comprar una computadora, ¿a qué tipo de gasto corresponde? Podría ser un gasto variable que contribuye al gasto fijo de educación. Claro está, si es que la necesitas para llevar clases virtuales, trabajo desde casa o algo similar. Ah, entonces también se relacionan unos con otros. Claro, me acabo de dar cuenta. Si es que la computadora es un gasto variable, también afectará a un gasto fijo como la electricidad, por ejemplo. Porque sería un dispositivo más y consumiría más luz. Exactamente. Profesora, todo esto está súper interesante. Pero es momento de irnos a una pausa. Chicas, chicos, no se muevan que en breve regresamos con... ¡Aprendo en Casa! ...y la importancia que tiene en nuestras decisiones de compra. Sí, y quizá ahora nos estaremos preguntando, ¿cuál es el impacto de las decisiones de compra de bienes en una situación como la actual para la economía de mi familia? Pues, para reducir el impacto de una compra tan importante en esta época como la de la computadora, por ejemplo, será necesario que todos los miembros de la familia reajusten sus gastos y ordenen sus finanzas. Entonces, ¿el impacto de las decisiones de compra dependen de cada familia? Así es. Dependen de cada familia. Estará en función de cómo se encuentren económicamente, qué recursos tienen o qué opciones económicas y financieras están a su alcance. Sí, pues, tienes razón. Hay familias que no han podido combatir los estragos de la pandemia y han tenido problemas para satisfacer algunas de sus necesidades. ¿Será por eso que ahora hay tantas colas en los bancos? ¿Estarán pidiendo algún crédito? Bueno, creo que no hay forma de saber eso a ciencia cierta, porque en las instituciones financieras se realizan diferentes actividades y los créditos son solo una de ellas. Pero antes de seguir hablando de los créditos, veamos más a profundidad los elementos del sistema financiero. Chicas, chicos, ¿tienen lápiz y papel a la mano? Lo que se viene va a estar interesante. Dentro del sistema financiero están los bancos, pero no son el único elemento. Aquí tengo un gráfico que nos va a ayudar a comprender cómo está compuesto el sistema financiero peruano. Para empezar, tenemos el mercado financiero. Se refiere a aquellas entidades públicas o privadas e individuos que demandan y ofrecen dinero y otros activos financieros como bonos y acciones. Un ejemplo puede ser la Bolsa de Valores de Lima, donde se venden y compran acciones. Otro ejemplo puede ser cuando prestamos o pedimos un préstamo. El siguiente elemento vendría a ser los instrumentos financieros. Estos son los medios por los que se ofrece o se recibe dinero. Pueden ser créditos, bonos y acciones. Todos ellos representan un valor, pero en sí mismos no son dinero. Por último, tenemos las instituciones financieras. ¿Aquí están los bancos? Sí, podemos aquí referirnos a organismos cuya función es recibir capital financiero y dirigirlo hacia actividades productivas. Son instituciones financieras también los intermediarios financieros, como los bancos, las cajas municipales, las cooperativas de ahorro y crédito o los inversionistas institucionales, como el fondo de pensiones o las compañías de seguros. A ver si entendí. Con todo lo que me acaba de explicar, ¿podríamos considerar al conjunto de personas que piden un crédito y al conjunto de instituciones bancarias que ofrecen esos créditos como parte del mercado financiero? Entendiste muy bien, Jonathan. Y dentro del mercado financiero también está la Bolsa de Valores de Lima, donde se puede comprar y vender acciones. Por ejemplo, si tú quieres comprar acciones de una empresa, podrás hacerlo en esta Bolsa de Valores y al hacerlo te estarías convirtiendo en un accionista de dicha empresa. ¡Guau! No sabía que podías ser accionista de una empresa. Si compras acciones, puede serlo. Estas acciones vendrían a ser instrumentos financieros por los cuales pagaste cierta cantidad de dinero. O por el contrario, si las vendes, recibirías dinero. ¡Qué bueno! Está muy interesante todo este mundo de las finanzas. Tengo una duda, profesora. ¿Qué pasa si es que quiero comprar algo y no tengo dinero? ¿Cuáles son las entidades financieras donde puedo solicitar préstamos? Puedes solicitar préstamos en bancos, cajas municipales o en cooperativas de ahorro y crédito. En cualquiera de estas instituciones financieras, deberás cumplir ciertos requisitos para poder calificar como cliente. ¿Y qué pasa si en el lugar donde vive o no hay bancos? Si no hubiera bancos, está la alternativa de solicitar un préstamo en alguna sucursal de una caja municipal. ¿Y estas cajas serán confiables? No sé por qué me da la impresión de que no suenan tan seguras como un banco. Ahí te equivocas. Son muy confiables porque están respaldadas por la superintendencia de bancos y seguros ante cualquier quiebre o situación de riesgo. Así como están respaldadas todas las entidades financieras. ¡Ah, ya! ¡Qué bueno! Entonces, la función principal de las entidades financieras es prestar dinero. Más o menos. Como mencionas, las entidades financieras realizan préstamos, pero también se encargan de captar fondos en forma de depósitos. ¡Ah! Creo que ya estoy entendiendo. Estas entidades captan fondos, prestan dinero y cobran intereses a quienes les prestaron el dinero. ¡Eso mismo! ¿Y si las entidades financieras utilizan el dinero que depositan los ahorristas para realizar préstamos a otras personas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el dinero no se perderá o será mal empleado? Estos movimientos financieros se realizan bajo algunas condiciones que dan seguridad a los ahorristas. En el contexto que nos encontramos, las aplicaciones de las entidades financieras nos permiten realizar transacciones, pagos de servicios, etc. De igual manera, se continúa abriendo cuentas y ofreciendo créditos. Pero, ojo, hay que estar muy atentos a los porcentajes de interés de los préstamos personales. A veces pueden ser muy altos y no nos convendría pedir el préstamo. Seamos ciudadanas y ciudadanos responsables que velan por el bienestar de sus familias. ¿Y qué es de los créditos? ¿Qué son esos? Un crédito es el préstamo que ofrecen las entidades financieras con fines productivos o comerciales. Los créditos están destinados a dinamizar los negocios, la actividad empresarial o los proyectos familiares. ¿Y existen tipos de créditos o todos son iguales? Existen dos tipos de créditos. El crédito directo y el crédito indirecto. Y estos dependerán de la evaluación que realizan las entidades financieras a los interesados. Mmm... Quizá lo entienda mejor con algún ejemplo. Cuando mi hermano mayor quiso tramitar su grado para titularse, fue a un banco a solicitar un préstamo. Y ahí le pidieron que tuviera un aval, que finalmente terminó siendo mi mamá. ¿Ese tipo de crédito fue directo o indirecto? En el caso de tu hermano, el crédito que le dio el banco fue uno directo, porque el dinero se lo otorgaron directamente a él. ¡Ah! Ya entendí. ¿Y cómo sería el crédito indirecto? ¿Cuando no recibes dinero? Algo así. El crédito indirecto es el dinero que una entidad financiera utiliza para garantizar a una tercera persona frente a una institución. Las formas más comunes son el aval, la carta fianza y la carta de créditos. Por ejemplo, si tú tienes una empresa que importa productos agroquímicos, puedes solicitarle una carta fianza a una entidad financiera que será tu garante. Y así se asegura la operación frente a la empresa extranjera a la que le vas a comprar los productos agroquímicos. En el caso que tu empresa no logre pagar, la entidad financiera que te dio la carta fianza deberá hacerlo. Muy buenas tardes, señor Jonathan. Llamamos para ofrecerle una oportunidad única. ¿Necesitas dinero? Nosotros te lo prestamos. Disculpa, disculpa. Ahorita estoy ocupado. No puedo hablar. Gracias. Debes tener mucho cuidado con esas llamadas, Jonathan. Si bien es cierto que esos préstamos pueden sacarnos de aprietos, es necesario estar bien informados para tomar las mejores decisiones que podamos. Ya sabes, más vale prevenir que lamentar. Tienes razón. Antes de aceptar un préstamo, hay que informarnos lo más que podamos. Profesora, hasta ahora hemos hablado de préstamos y créditos. Pero, ¿qué pasa si mi intención es ahorrar? ¿Puedo confiar en las instituciones financieras y guardar mis ahorros ahí? Aún existen personas que ahorran y colocan su dinero bajo el colchón. Esto es un tanto arriesgado, porque siempre podemos ser víctimas de un robo o de algún fenómeno natural y terminaríamos perdiendo todo nuestro capital. Yo sí te recomiendo depositar tus ahorros en algún tipo de cuenta que genere interés por ahorrar. Chicas, chicos, mamis, papis, ya escucharon. Vayamos pensando en cuál es la mejor opción para guardar nuestros ahorros. Podemos elegir entre cajas o bancos, ambos respaldados por la superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Hay que sacarle mayor provecho a nuestros recursos económicos y financieros. Mira, Jonathan, aquí tengo un cuadro que explica un poco mejor cómo funciona el sistema financiero. El sistema financiero recibe dinero del ahorrista. Luego genera ganancias, intereses e inversión. Y es el Estado quien se encarga de preservar los intereses del ahorrista, quien finalmente genera un seguro de depósito. No me quedó muy claro esa parte del Estado. El Estado, como agente regulador, se encarga de proteger el dinero del ahorrista y hace que la dinámica económica se desarrolle de una manera correcta. Ahora me queda más claro. Igual tengo algunas dudas, pero quizá logre despejarlas en el bloque de preguntas. ¿Profesora, está lista? Por supuesto. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué consejos me dan para motivarlos a hacer un presupuesto? Gracias por la pregunta. Bueno, es muy común encontrar familias que no tienen la costumbre de hacer un presupuesto. Y si no hay presupuesto, probablemente tampoco haya un monto destinado al ahorro. Tener ahorros es muy importante para afrontar situaciones inesperadas como un accidente, una enfermedad, un despido de trabajo o una pandemia, entre otras cosas. También es posible que algunas familias no hagan sus presupuestos porque no saben cómo hacerlo o cómo gestionar sus recursos. Y si este es el caso de tu familia, puedes explicarles lo que hemos estado aprendiendo en estos programas. Ya sabes, podemos motivarlos a fijar sus metas y objetivos y a organizar la economía familiar. El futuro es incierto y debemos estar preparados ante cualquier situación para evitar improvisar en gastos inusuales. Hola, hola, Jordan, yo tengo una pregunta. No sé si tengo que ver con el tema de los presupuestos, pero ¿sería importante considerar un seguro dentro del presupuesto familiar? ¿Son importantes los seguros? Los seguros son una forma de proteger nuestra salud y nuestras propiedades. Incluso el sistema financiero puede proteger nuestros depósitos. Yo considero que es una manera responsable de cuidar nuestros bienes. Los seguros se pagan dependiendo del fin con el que se hayan adquirido. Por ejemplo, mi mamá paga un seguro para Cepelio, en el cual ha incluido a cuatro personas. Esto significa que en el caso de Cepelio, la empresa aseguradora se hará cargo de un porcentaje de esos gastos. Existen también seguros de vida, seguros de salud y varios más. Digamos que los seguros son como una de las mejores alternativas para protegernos frente a distintos tipos de riesgo. Profesora, ¿y por qué es tan importante que conozcamos nuestro sistema financiero? Es bueno conocerlo para poder elegir entre las diversas opciones que tenemos para adquirir productos y que se encuentren acordes a nuestra economía. Mientras más sepamos acerca de nuestro sistema financiero, más cuidaremos nuestro bolsillo. Gracias, profesora Jessica, por acompañarnos el día de hoy. Su apoyo ha sido muy valioso. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! El día de hoy aprendimos cómo el presupuesto nos permite organizar nuestros gastos y saber qué posibilidades económicas y financieras tenemos frente a la aparición y adquisición de un bien. Conocer nuestro sistema financiero nos va a permitir tener la confianza necesaria para tomar buenas decisiones financieras y económicas. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como siempre, el turno ahora es de ustedes. Revisa los apuntes que tomaste en este programa u otras fuentes confiables que estén a tu alcance para elaborar un texto donde expliques las opciones económicas y financieras más adecuadas para satisfacer las necesidades en tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!